¡Madre! ¡Para usted! ¡Madre! ¡Para usted! ¡Madre! ¡Para usted! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La historia épica se ha sufrido, nunca se había remontado un partido esta temporada y lo hemos hecho en un momento más complicado. Pues la verdad es que sí. ¿Qué cosas tiene el fútbol? El fútbol tiene unas cosas inexplicables, yo mismo tampoco las puedo explicar. Bien, es cierto que yo había visto un cambio de matices a partir del Día del Español de San Vicente. Aunque no llegamos a remontar, pero yo vi ahí otra cosa que me emocionó, que me gustó. Hoy, de hecho, bueno, tengo que reconocer que cuando he entrado, cuando acabó el partido, se me han saltado las lágrimas. Yo estoy aquí porque me emociono, y hoy mis jugadores me han emocionado con eso que acabas de decir, con ese alarde de competitividad, de cojones, de por qué no decirlo. Bueno, de seguir siendo fiel a nuestra idea de juego, hemos creído en una forma de jugar que así podríamos tal. Bueno, y la gente sin bolsa nerviosa, tomando muchos riesgos, bueno, ha sido, como dices tú, una victoria épica. A mí se me han saltado las lágrimas. No se ha puesto en el peso, pero mucha tensión sí que ha habido. A veces temaba el balón un poquito. O era difícil llevarlo porque tenía mucha gente atrás, ¿eh? Un poco de todas las cosas. Un poco de... claro. Claro, o sea, si les pasa a los jugadores de Primera División, sí. Si hay veces que al mismo futbolista de Primera División, con la altísima calidad que tienen de todo, pues no nos va a pasar a nosotros. Bueno, con esto no quiero disculpar a nadie, porque no tengo nada que disculpar, porque, vamos, yo creo que en Novela hoy, y a través de sus jugadores, creo que han jugado para ganar, han competido, han creído en la victoria. Para mí es impresionante. Lo que ha sido un poco brillante es operar en un segundo plano, porque lo que no importa es el rull final, que el equipo ha sido confiando y ha creído. Mira, yo un foco. Hombre, a ver, poco brillante. Pocas oportunidades. Hombre, es que, vamos a ver, muchas de estas cosas... Hombre, a ver, nosotros es como cuando un cocinero trata de poner todos los ingredientes que él cree, ¿vale?, para hacer una comida excepcional. Yo también quiero que todos los partidos sean excepcionales, por supuesto. Hoy quizá que no haya sido excepcional, pero, hombre, yo creo que el Novela ha puesto todos los ingredientes, ha puesto la actitud, ha puesto la posesión de balón. Hemos jugado, vamos a ver, yo creo que en la segunda parte de 45 minutos, porque no tenemos la estadística como en la sexta y tal, pero, hombre, yo creo que 38 minutos o más, hemos jugado un campo contrario. De todos esos minutos, el 80 y muchos por 100, nosotros con la posesión de balón. Entonces, claro, yo creo que le voy a pedir a mis futbolistas. O sea, hemos tratado de llevar a la práctica, y donde es más difícil, que es compitiendo el domingo, lo que entrenamos entre semana. O sea, que claro, que a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido ocho ocasiones de gol más, por supuesto, pero es que ni yo soy Guardiola, ni aquí tenemos meses, por desgracia. Que es que muchas veces ese tipo de futbolistas te destacan esas cosas. Y yo, pues, yo, pues mira, pues ya te vuelvo a repetir, y yo, ni soy Guardiola, ni tenemos esos futbolistas que estaban defendiendo 10 detrás en 20 metros. O sea, complicado, ¿eh? Es complicado. Lamento parecer negativo, ¿no? Te cuento todo lo que hemos visto, pero el futuro 20 minutos de la primera parte te he visto desesperado, sentado en el banquillo, no sé, desultado, pensando... Hombre, estaba pensando, claro que sí, evidentemente, porque... Vamos a ver, yo, vosotros me veis ahí en el campo que yo no paro de gritar, que no sé qué, que no sé cuánto, pero, ojo, porque yo en el descanso soy otro totalmente, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque yo tengo que pensar en qué le digo a mis futbolistas. O sea, ¿por qué? Porque, vale, perdemos 0-1, pero el partido hay que arreglarlo, y el partido no se arregla con gritos, ni con... no, 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 no. Se arregla con tranquilidad, con serenidad, mirándonos a los ojos, dando en la clave para resolver la situación mala que eso no haya podido dar, y entonces yo estaba pensando en eso, pero de todas maneras, en los últimos... Estaba... Ves, tú dices que yo estaba como más ausente o más enfadado en los últimos 20 minutos. O me ha estado muy tranquilo. Vale, pues le estaba más enfadado en los primeros 25. Me ha gustado menos el equipo en los primeros 25 minutos que en los segundos 20. Al final, dos goles a balón parado, que no es nuestra especialidad. Pues efectivamente, no es nuestra especialidad, para nada, pero claro, es que... es que era un sincesal de pisar el área, de... Bueno, hemos centrado de balones, llegados a un perfil y a otro tras desdoblamiento de jugadores, que hemos jugado con tres defensas, y a veces Rubén ha salido también por banda. O sea, es que en el tomado... No, no, es que te vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir, es que yo no sé si he acertado o no. Es que... Parece que sí. Pero ya es que yo no lo sé, o sea, yo no lo sé, porque yo, como confío en todo el colectivo, o sea, yo confío en todo el colectivo, por lo tanto, yo no sé si he acertado o no. Yo sé que... Que bueno, pues que yo sé que Fulano, Mengano y Zutano, porque no voy a decir nombres, están preparados, pero como han estado otros tantos, y los que no han podido participar hoy, también sé que están preparados. O sea, que hubiera sacado a uno o a otros, hubiera acertado. Mister, ¿por qué al principio del partido se saluda, se ha despedida? Desde el centro del campo, todos. Pues... Pues mira que lo ha dicho un futbolista. Y dice, mister, es que va a aparecer esto. Y digo, bueno, pues es posible, pero yo quería que fuera algo acertivo. Te explico por qué. Porque, vamos a ver, es el último partido que estoy convencido y que sé seguro que vamos a estar todos juntos aquí en la Magdalena, en nuestro campo, en nuestro estadio. O sea, y yo estoy convencido que el año que viene más de uno no vamos a estar, o sí vamos a estar, como no lo sabemos. Entonces yo he creído que, digo, pues bueno, oye, vamos a despedirnos aquí todos juntos. ¿Por qué no? Porque, no sé, ya pasó el año pasado, ¿no? Hubo equipos que se interesaron por nuestros futbolistas e irremediablemente se tuvieron que marchar. Este año te comenzó a pasar lo mismo. Por lo tanto, sí que es una despedida. En cierto modo, sí era una despedida. Y más que una despedida también, sí, un poco, hemos tratado de conseguir dos cosas. Una, ser despedida y luego otra, agradecer, por eso lo del aplauso, porque la idea era de dar una vuelta. Pero, hemos creído que una vuelta era como muy pesada, ¿no? Y entonces, desde el tiempo, hemos felicitado y hemos agradecido al público de Navelda, pues, pues, joder, por lo bien que se ha aportado con nosotros. Mister, si se confirma cómo parece el empate a la universidad, el empate no vale en mi lata. Y no sé si sabemos jugar a empatar o no, que estoy convencido que no. Yo, yo no lo sé, o sea, yo, no lo sé, es que no lo sé, y yo, a ver, hoy ni siquiera voy a parar en pensarme en nada del domingo que viene, porque no, bueno, lo único que sí que tengo claro, en cuanto al domingo que viene, es que es un partido importantísimo, eso, evidentemente, y yo, y lo único que también me gustaría es que todo estuviera dentro de los márgenes del fútbol, ¿no? Ya que me ha sacado el equipo de la semana que viene, en mi lata, bueno, me llegan a mis oídos que están muy enfadados con una declaración que hice, tal, etcétera, bueno, decirles, y el entrador de ellos también lo sabe, que cuando uno acaba de jugar, pues, uno verdadera mente no mide las palabras, o sea, uno, lo único que trata es de no meterse con los suyos, es decir, si no me dais cuenta, yo nunca he dicho nada de ningún futbolista mío, entonces, a veces, he preferido decir otras cosas, de otras cosas, de sin venir a cuento, para mantener intacto la monstruo, ¿no? Y, evidentemente, incurrí en un grave error, del cual, si molesté a alguien, vamos, ya pido desde aquí disculpas, o sea, puedo jurar que en mi ánimo no estaba... es que, es que, además, podéis hablar con muchos entrenadores, es que, es que muchas veces dicen cosas que no te da tiempo ni a pensarlas, o sea, estás jodido, estás fastidiado porque nos remontaron un partido que era muy importante y, bueno, y es que, además, es que hay veces que es que tuve preguntas, ¿qué tú dijiste esto? Y es que a veces que no sabes uno ni lo que dice. Entonces, pues, vale, que sé que tengo que aprender en ese sentido y ser menos visceral, pues, bueno, yo solo lo que... yo lo único que... vuelvo a reiterar que, y con respecto al partido del domingo que viene, que primero, no sé ni cómo vamos a jugar porque no voy a parar ni en el chanello porque tengo un dolor de cabeza después de toda esta tensión de hoy y lo único es que me gustaría, en primer lugar, que todo fuera dentro de los márgenes del fútbol y volver a repetir mis disculpas si, en verdad, verdaderamente, he molestado a alguien, de verdad, pido disculpas y, desde luego, no se va a volver a repetir. Y lo siento. ¿Hay algo que te irá a hoy? No, o sea, celebrar, no, no celebrar nada, o sea, celebrar. Es que ahora, es que, ahora, es que, es que después, es que ahora ninguno no tiene la cabeza bien, o sea, es que tiene que pasar horas, o sea, no... no, 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 nada más es que no tengo ni fuerza con celebrar nada. Pues ya está. Ya lo celebraré más en fin. Gracias.